hola a todo el mundo buenos días hoy vamos a hacer una masa súper rica si os gustaron las ensignadas esto es típico también de mi tierra se llaman esparteros y están de muerte son fáciles de hacer lo que tienen largo levado o sea siempre aconsejo hacerlo tarde noche para poder trabajarlo al día siguiente así que vamos a encender la mambo vamos a ver ingredientes y empezamos bueno vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza vamos a necesitar también 150 gramos de agua a ver un huevo grande xl 100 gramos de azúcar 30 gramos de azúcar invertido en total son 130 gramos quien no tenga azúcar invertido puede ponerle una cucharada de miel y si no puede poner los 130 gramos de azúcar 50 gramos de aceite de oliva suave y vamos a poner una pizca de sal vamos a poner 120 gramos de manteca de cerdo dos cucharadas de canela colmaditas lo he pesado y salen como unos 12 gramos de canela y con todo esto lo tenemos listo para empezar a hacerlo es muy fácil vamos a ir poniendo vamos a utilizar la pala amasadora quien tenga jarra cerámica que deje la jarra cerámica y quien no la tenga que ponga la pasa la pala amasadora en su jarra de inox vamos a encenderla y vamos a colocar todo menos la manteca de cerdo y la canela vamos a ver vamos a ir cogiendo voy a coger una lengüeta perfecto vamos a ir poniendo voy a ir primero poniendo el agua y lo que voy a hacer es deshacer un poquito la levadura entonces vamos a poner la levadura y vamos a ponerle dos minutos tiempo dos minutos velocidad 137 grados y que nos la deshaga un poquito nos la mezcle ya está terminando cancelamos perfecto ahora lo que vamos a hacer es batir el huevo lo batimos acordaros de que es un huevo grande o dos medianos uno XL y si no tenéis uno XL pues ponéis dos medianos yo es que este es de granja por eso le dais ese color que es grande vale vamos a poner el huevo perfecto vamos a poner el aceite vamos a poner el azúcar y vamos a poner el azúcar invertido y la harina bueno voy a mover primero un poquito esto porque esto si no se queda ahí un revoluño vamos a ponerle un minuto a velocidad 3 y que se mezcle bien ya ha terminado cancelamos perfecto y ahora vamos a poner la harina y nuestra pizca de sal ahora vamos a poner velocidad 3 y que nos mezcle y se nos haga una masa bien compacta iremos mirando iremos mirando y cuando esté bien amasado bien compactado unos 4 o 5 minutos lo paramos bueno ya han pasado 5 minutos y algo vamos a pararlo fijaros como tiene que quedar vale vamos a untarnos las manos con un poquito de aceite untamos un poco con un poco de aceite la masa la mesa o donde trabajéis porque lo que vamos a hacer ahora son bolitas y las vamos a dejar reposar como unos 30 minutos vale vamos a sacar la masa queda una masa fina y elástica como veis mirad y finita vamos a sacar todo lo que podamos para que no se nos quede nuestro vaso nada así bueno ya sabéis que estoy con alergia no os preocupéis que yo tengo ahora alergia como la uva y luego vuelvo a tener otra vez alergia en marzo bueno vamos yo soy la mujer de las alergias no os preocupéis me paso la vida con alergia vale mirad ya lo tenemos así que ahora vamos a hacer un rollo y vamos a hacer rocitos como de 35-40 gramos vale nos vamos a ir pesando 40 justo pues hacemos una bolita y lo ponemos en el sitio como esto está todo un tanacete vamos a dejarlo ahí vamos a pesar la masa ya sabéis que 35-40 más o menos otra bolita 38 más o menos hacemos bolita y lo dejamos aquí así todas vamos a ir haciendo bolitas bueno pues ya tenemos todas las bolitas hechas y ahora lo que vamos a hacer es que repose en 30 minutos bueno ya ha pasado la media hora ahora vamos a coger una bolita y la vamos a trabajar es decir que la vamos a estirar la vamos a estirar la vamos a estirar así y ahora vamos a coger con un pincelito le hemos puesto la canela a la manteca de cerdo la hemos mezclado y ahora lo que vamos a hacer es extenderla qué bueno por favor vale y ahora la vamos a enrollar vamos a hacer un rollito vamos a hacer un rollito así eso es y vamos a ponerlo en una bandeja de horno así así y así y vamos a hacerle yo he cogido una cuchilla fijaros y vamos a hacerle unos cortes un par de ellos hombre se suponía que esto cortaba mucho pero no sé yo ahora ahora sí así eso es hacemos un par de cortes y volvemos a hacer otra vez lo mismo voy a coger papel así 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 vale otra otra bolita la estiramos y volvemos a hacer lo mismo lo untamos bien y la enrollamos lo untamos perfecto la ponemos dejar distancia eh porque van a pasar toda la noche elevando hacemos un corte y hacemos un corte así así limpiamos y la siguiente así todas voy a grabar uno porque para que veáis bien los cortes porque me parece que los cortes al hacerlos allá no los habéis visto untamos lo enrollamos lo enrollamos y con la cuchilla o con un cúter con lo que queráis o un cuchillo muy afilado hacemos un corte y hacemos dos cortes así y lo colocamos ya voy por la segunda bandeja ya tenemos las dos bandejas así que las vamos a meter dentro del horno con el horno apagado y vamos a dejar que estén toda la noche elevando así que mañana nos vemos ya es por la mañana fijaros como han elevado he puesto a precalentar el horno a 190 grados tengo aquí las dos bandejas fijaros que bonitos están así que ahora pondremos en el horno 15 minutos de 15-18 minutos cada bandeja y veréis que bien queda vamos a taparlo y ya precalentando el horno y enseguida pondremos la primera bandeja ya lo sabéis 190 grados calor arriba y abajo y unos 15-18 minutos termino de sacar el horno fijaros ay como huele mi casa por dios ahora he metido la otra bandeja han estado 15 minutos fijaros que doraditos ahora los vamos a poner a enfilear en rejilla mientras se hacen los los otros bueno fijaros ya están fríos nos han salido 23 esparteritos se pueden congelar y quedan súper tiernos cuando los sacas ahora si los vais a congelar no le pongáis el azúcar glass ponérselo luego vale y ya mirad mirad que maravilla mirad mirad que ricos y que tiernecitos están es una pasada así que espero que os gusten darme un like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta un besito a todos y todas y compartirme congelar y y y y y y y y